Hay un compañero mío que toca percusiones, trae unas baquetotas de este vuelo y cuando usábamos la Roland SP-30 pues usaba las baquetotas y le pegaba así machín, así, y pues se dañaron los pads, entonces... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto más de su amigo Frenzalazar de aquí de arreglos de Pocah M Un video breve, más que nada para contestar algunas dudas sobre estas dos máquinas Es que todavía hay mucha gente que de repente son nuevos en el canal y de repente quieren saber un poquito de información acerca de estas dos máquinas de la Roland SP-DCX y la Roland SP-DCX Pro Hay algunas diferencias, pero la similitud de estas dos máquinas es que las dos cargan samples, formato Wave Hay algunas, un par de diferencias pues que pueden estar entre estas dos máquinas Entonces voy a contestar estas dudas en este video, en este mismo momento, así es que... Pero antes de empezar, de darles un poco de los detalles que conozco acerca de estas dos percusiones Los invito a que se suscriban a mi canal, le den like a este video, lo compartan, lo comenten Y por supuesto, como dicen en inglés, smash that button like Así es que, para que le den ahí like al video y pues tengamos más este... ¿Cómo se dice? Más interacción con el algoritmo de YouTube Y se los agradecería bastante a toda la gente que me sigue Y a los nuevos que me van siguiendo que de repente tienen algunas dudas sobre estas máquinas Que apenas las han comprado, que no saben más que nada la información La poquita información que tengo yo se las voy a compartir en este video Siempre les digo, yo no soy un experto, no soy un experto de Roland No sé las funciones electrónicas en cuestión de reparaciones Porque yo sé que muchos me mandan mensajes acerca de... ¿Cómo se repara tal máquina? ¿Por qué tienen cierto problema con una máquina? Yo realmente no soy un vocero de Roland Yo no sé mucho, digamos, de... En cuestión de arreglar las máquinas de electrónica En cuestión de, pues, funcionamientos que no... Que de repente pues ya no funciona la máquina o algo Entonces trato de compartir lo poco que sé A veces investigo por ahí de vez en cuando Investigo cómo se pueden arreglar ciertas cosas Y subo el video y pues lo que ven aquí en mi canal Entonces, realmente pues yo no soy un experto en electricidad ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría? Un... Bueno, un reparador de máquinas De estos tipos de percusiones Pero, como siempre les digo Lo poquito que sea, lo comparto con ustedes Y lo que... Si no lo sé, pues trato de investigarlo Y lo subo en un video Y así les funciona, pues, que a todo dar Y pues, si no, pues la lucha se le hace Entonces, gracias, gracias por mirar estos videos De todos modos Entonces, unas pequeñas diferencias Acerca de esta... De estas percusiones Antes que nada Los invito a que descarguen los samples Están a mitad de precio todo este mes Y el mes de diciembre El enlace está en la descripción de este video Para que le den... Este... El enlace Vayan y los descarguen para SPD-CX SPD-CX Pro O para... También los tengan formato WEI Para cualquier otra percusión Ya sea Yamaha DTX-12 O... Alesis Bueno, cualquier percusión que cargue Formato WEI También los tengo disponibles Entonces Ahí dejo el enlace En la descripción de este video Ok Algo que me han preguntado bastante Que... Que si... Por ejemplo Si programo Los samples en un backup En una memoria En esta Roland SPD-CX En la versión pasada Que es esta Que tenemos aquí la... Que también es igual que la roja Nada más porque la roja Trae un poco más de memoria Esta versión pues traía Solamente una memoria de 16 GB La versión roja Creo que trae 32 GB Entonces es la diferencia Entre la roja Y la... La percusión negra Que tenemos aquí Realmente pues es la misma Nada más porque le cambiaron el color Porque aquella es una edición especial Porque le aumentaron la memoria Entonces No hay mucha diferencia Si cargas el backup Para la negra Le va a permitir Este cargar Los sonidos también En la backup En la percusión roja De la Roland SPD-CX Entonces Estas dos comparten La misma información Entonces no hay problema En esta pues si También usa Como se dice Sonidos formato WAVE Pero el backup Que se instala En esta Roland SPD-CX No le va a quedar A esta Porque es diferente Información O sea Si lee los mismos Formatos de WAVE Pero no va a instalar El mismo programación Que está en esta SPD-CX En la Roland SPD-CX PRO No se va a poder cargar Los sonidos de backup En esta Porque es diferente Programación No los va a leer Correctamente Pero si los instalas En formato WAVE Este Individualmente Pues si te los va a leer Y también esta Te los va a leer Si los instalas En formato WAVE Individualmente Entonces Esa es una De las diferencias Otra diferencia Es que cuando cargas Sonidos en esta Roland SPD-CX Te da La ventaja De cargarlos En 16 bits Y 44 Hertz Puedes cargarlos Aquí En esta Máquina En la diferencia De la nueva Roland SPD-CX Los puedes Cargar A 24 bits Y 48 Entonces Es una Como quien dice Un rango De audios Un poquito más amplio Y este 16 16 16 44 Y esta es 24 48 Y 16 44 También los puedes Cargar en esta En esta percusión Entonces son algunas De las diferencias Aparte que esta Roland SPD-CX Pro Trae Una memoria De 32 gigabytes O sea que trae Suficiente Suficiente memoria Para que cargues Muchos sonidos Puedes cargar Estas secuencias Puedes cargar Pues todos Todo lo que Influye Pues lo que incluye El formato OV Puedes cargarlo En esta máquina A lo mismo Que esta También puedes cargar Secuencias Y todo Nomás porque trae Una memoria Cuando viene de fábrica Trae una memoria De 16 gigabytes Entonces es un poquito Menos Pero aún así A veces no te acabas La memoria De tantos tempos Que puedes poner Aquí en la Roland SPD-CX Pues es una memoria De todos modos Muy amplia Para que le puedas Poner hartos sonidos Yo tengo programada La máquina Y todavía Le sobra mucho espacio Para ser programable Esta también Pues son 32 gigas Muchos Muchos sonidos Que puedes poner Me preguntaban De secuencias En cuestión De loops Que si se pueden Este Mover la velocidad En el caso De la Roland SPD-CX Pro Hay una opción Hice un video De como hacerlo Pero de repente Pues pierde Poquita calidad No es No es Este Muy Este Como se dice Muy Certero Digamos Que le de La velocidad Sin que pierda Un poquito De extorsión Entonces Pues no 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 lo hace Como lo pudiera Hacer en la Roland SPD-CX Que realmente La SPD-CX Pues no carga Samples Pero si puedes Mover la velocidad Porque son sonidos Internos de la máquina Y los puedes Mover Entonces estos son sonidos Como quien dice Externos Que tienes que Que la máquina Tiene que procesar Y no los procesa Correctamente Entonces pues de repente Pues no No cambia La velocidad Como uno quiere Si quiere bajar la velocidad O aumentar la velocidad Algún loop Pues no lo va a hacer Correctamente Como debe de ser Es lo mismo Que en la Roland SPD-CX Que tenemos aquí Lo mismo Entonces Hay una opción De hacerlo Pero como les digo Pierde un poquito De calidad De la forma Que yo lo sé Si hay alguna otra Forma que usted sepa O alguien que esté Por ahí Que no pierda calidad Al mover la velocidad Del loop Pues hágamelo saber Hágamelo saber En el comentario Yo también quiero aprender Yo no soy un experto Como les comento Yo no soy un experto En las máquinas Pero lo poquito Que se lo comparto Siempre con ustedes Y pues de esa manera Pues vamos aprendiendo Todos Así es que No crean que yo soy El master 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 De la fábrica Porque algunos piensan Que yo trabajo Para Roland Pero no No trabajo para Roland Entonces Eso es Si tiene alguna idea Que realmente Se puede hacer De otra forma Coméntemelo Y por supuesto Hagan un video Y enséñemelo Y ya de esa manera Yo también aprendo Y también lo puedo mostrar A la demás gente Que lo ocupe Entonces Esas son algunas diferencias De la Roland S-P-D-C-X Pro Y la Roland S-P-D-C-X Otra que me dicen Que la durabilidad Realmente pues A mi me gusta Como para ir a tocar En vivo Me gusta más La Roland S-P-D-C-X Porque siento Que está un poquito Más Como se dice Está un poquito Más duradera Pues el plástico De aquí De los pads Está un poquito Como más Como se dice Más este Más potente Más este Digamos Más duradero Más durito Los pads A comparación De este Están un poquito Más frágiles Estos pads De la Roland S-P-D-C-X Pro Son un poquito Más frágiles Si no tan muchos Me han preguntado Que por qué Acá en estos pads De la Roland S-P-D-C-X Este A veces les pega uno Y pues de repente No funcionan O tienes que pegarle duro No sé Esto viene de programación Esto sucede En todas las máquinas Usualmente Cuando yo Trato de pegarles Aquí a los pads Pequeñitos Que están aquí arriba Pues trata de pegarle Con esto Con la baqueta Para que pueda Hacerlo Porque a veces Cuando pega uno Ven cuando Pegas con la puntita De la baqueta Pues de repente No lo quiere agarrar Este Ya le cambia También la sensibilidad Y no funciona Entonces Estos pads Son los que tienes Que pegarle duro Entonces me imagino Que estos los puedes Como programar Como para No sé Para programar Unas secuencias Que de repente Pues estás tocando En estos pads Pues no se te Vayan a disparar Las secuencias Tan bruscamente Entonces Esta máquina Pues me gusta Para llevarme A las tocadas Porque siento Que es un poquito Más duradera Y no es tan frágil Como la SPDCX PRO Pero aún así Tengo muchas cosas Programadas En esta máquina Que de repente Si me la llevo De vez en cuando Pero a veces Prefiero más esta Porque está más duradera Esta Como pueden ver Como pueden ver Acá arriba Pues estos pads Si están más sensibles No están tan como estos Entonces Estos si funcionan Estos no Ve Y estos De volada Entonces estos son Más frágiles Son más sensibles Y aguantan Y aguantan Como se dice El baquetazo Otra cosa Que les podría Recomendar Para los que Van a usar Este tipo De percusiones Es que Si van a tocar Con algunas baquetas No usen Las baquetas Grucesotas Así Porque Pueden dañar Las pastillas De las percusiones Usualmente Este tipo De percusiones Pues son como Tocar con este tipo De baquetas Que son más delgaditas Que son unas 5A Para mí Entonces Entonces Siento que estas Te pueden funcionar bien Y no dañas la pastilla Porque Un compañero mío Que toca percusiones Trae unas baquetotas De este vuelo Y Cuando se ve La rola Con ese PD30 Para tocar en vivo Pues usaba Las baquetotas Y le pegaba Así machín Así Y pues Se dañaron Los pads Entonces Les recomiendo Que si van a usar Este tipo De percusiones Pues no No usen Ese tipo De baquetas Porque son como Para las taroletas Como para banda Para Para otro tipo De Pues digamos De instrumento Tambores acústicos Que si aguantan Ese tipo De baquetas Para dar Los trancas Para dar Los golpes Entonces Esto lo recomendaría yo Entonces Esta es Esa es la diferencia Que les quería comentar Acerca de estas dos percusiones Para los que tienen duda Por cual irse Comprar Este De precios Siguen Casi están Similares A los precios Estas no bajan De 800 dólares Es lo que he visto Esta realmente Te sale Como casi Yo la agarre En 1200 dólares Pero Venía Con la base Y venía Este Que más traía La base No Pues nomás La pura base Y el Que sostiene La 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 base No sé Cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama Pero Venía con eso Entonces por eso Yo creo que me salió 1200 Pero No bajan De 800 dólares Estas Casi Están en el mismo precio Estas dos máquinas Entonces ¿Cuál Recomendaría yo? Pues más que nada La que ustedes Sientan Que es de conveniente Por ejemplo Para mí Esta me gusta Para llevar a las tocadas Cuando tocamos en vivo Porque es más duradera Menos frágil Esta la uso Más aquí en el estudio De grabación Que no la saco mucho A tocar allá afuera En eventos Porque siento que es Un poquito más frágil Si me la he llevado No digo que no De vez en cuando Me la llevo Pero les recomiendo Que se compren Una Protector Que se compren Una ¿Cómo se dice? Un estuche Para estas máquinas Porque De repente Pues son frágiles Y se pueden Este Dañar De hecho Esta Se me dañó Esta percusión Este Se me Perdió el botón Que de aquí De este lado De esta De la Roland SPDSX Y pues no sé Donde está Nunca lo encontré He tratado de ordenarlo En línea No lo encuentro Eso sí No he podido No he tenido la oportunidad De encontrar Este Botón O esta ruedita Para hacer Algunos cambios Aquí en la Para que esté completa Más que nada Porque está Toda Este Mocha Tachimuela Como quien dice Entonces Y luego aparte Esta también La Roland SPDSX Pro Como ven la pantallita Pues aquí también Está un poquito Más frágil Para que Les pueda dar un Golpe aquí Y se quiebre la pantalla Están más frágiles Un poquito los botones Entonces hay que Tener más Cautela con esta máquina Roland SPDSX Pro Porque Esta máquina Pues es un poquito Más frágil Como pueden ver Los botones aquí también Están un poquito Más frágiles Este más Pues Pues si Es frágil Que más puedo decir Entonces Eso es lo que Les quería comentar Para los que quieran Ordenar los Samples Para estas dos máquinas Pues ya En la descripción De este video Voy a dejar El enlace De descarga Para que ustedes Los descarguen Y así Los puedan tener Para sus Navidades Háganse ese regalo De navidad Este diciembre Van a estar a mitad De precio Todos los samples Y empezando enero Pues vuelven a precio Regular Así es que Descárguenos Si quieren que se los envíen Una memoria O un USB Este Solamente lo hago Aquí en Estados Unidos Para México No hago envíos Y realmente Pues ahí si cobro Algo extra Porque hay que Comprar la memoria Hay que ir a pagar el envío Hay que ir al correo Y todo Pues entonces Si es otro gasto más Pero si los descargan En línea Este Pues es más barato Entonces ya Nomás los descargan A su computadora Lo ponen en una memoria Lo conectan a su máquina Y lo descargan Y ya Listos para tocar Entonces Ya que están instalados Ustedes pueden mover Los sonidos Como ustedes quieran En el orden Que ustedes gusten Ustedes pueden hacer Los cambios Que necesiten Para la percusión Que quieran De estos dos Así es que Gracias por mirar Este video Como siempre Les digo Éxito para todos Ustedes Nos vemos En el próximo video Muchas gracias Bye Bye